Bueno pues señores, tenemos a la Presidenta de Bahía, que le veo muy contenta, hoy apoyando a Claudia en la visita de Compostela. ¿Cómo se siente el día de hoy aquí? Con fresco, estamos muy contentos de venir a apoyar a la Coordinadora de los Trabajos de la Cuarta Transformación, aquí en el hermano municipio de Compostela, junto con varios líderes, sectores. Pues venimos a reforzar que el 2 de junio tendremos Presidenta de la República. Pues muchas gracias, algo cortito, pero un mensajito que nos manda para la gente. Bueno, decirles que si muchos de ustedes no saben que estará la Coordinadora de los Trabajos en Compostela, hoy nos estamos dando cita aquí, en brevos momentos vamos a estar escuchando el mensaje de unidad, y pues que se están cordialmente invitados, no fue buena invitación para un tipo de este meeting. Gracias.